Música Muy bien amigos, felicidades, cumplisteis perfectamente en el último vídeo pro Android, lo siento mucho, ha sido un placer Hoy vamos a por el siguiente YouTuber, ya os lo dije, a partir de ahora para mi YouTube es una competición Y vamos a pasar al YouTuber que tenga por encima de suscriptores Esta vez no es un YouTuber, es un cantante, pero lo siento, Bereth Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer un intento de que no te iba a superar en suscriptores Ha llegado tu hora, Bereth, lo siento Suscribíos todos, vamos a pasarle Y en el siguiente vídeo vamos a por otro YouTuber Bueno, no falléis Y antes de empezar el vídeo, importante, tenéis en la descripción otro vídeo Que si lo vais a ver, simplemente y con comentar, lo he visto, entráis en el sorteo de un beso ¿Qué os parece? Un beso, o sea, no sé qué más pedir Cuando terminéis de ver este vídeo, vais a la descripción, el primer vídeo, no tenéis que hacer nada Solo verlo y comentar, lo he visto Ahora sí, preparaos para este pedazo de vídeo Vamos a ir Hola mis panas, buenos días Hola a 7 de la mañana, ya lo sé, ya lo sé Tampoco es que sea una locura, pero los YouTubers ya sabéis que no nos levantamos muy temprano Vamos camino a Barcelona y he decidido bloguearos esto porque nos vamos a hacer un silencio con Wismichu Con el Baika, el Ropitas Tengo un sueño de locos, o sea, me apetece arrancarle la cabeza a Wismichu Wismichu, cabrón, calvo, hijo de p*** Vale, como siempre, corriendo, llegando a última hora Quedan 7 minutos, pero por suerte los aves siempre puedes pillarlos a tiempo El Ropas, tío Estabas mirando ya Ropita buena Ropita buena Un beso, mi panito Hola Siri, hola Siri Chismi Ya estamos en Barcelona, ya se puede ver por los taxis Y por la cara de roto de Calitos Me han regalado unas gafas que las perdí Tenía unas iguales naranjas y negras, no sé si os acordáis Han venido a ver mis padres con el perrito, con Siri Y nos vamos ya directos a hacer el silencio Ha fallado Silvio o algo así, el que tiene la cruz aquí Tenía que venir a hacer el silencio Pero ha fallado, se ve que ayer por la noche Tuvo que estudiar muchísimo Creo que hoy tiene examen y no va a poder venir La verdad que ayer todos los que no saben de fisioterapia Me cago en la p*** Pero qué es esto, tío Los hermanos bollas ¿Pero qué es esto, tío? Soy el guapo Empieza el silencio, chavales Está todo inspirado en... Que era el Casa de Papel, ¿no? Ah, es verdad, cosita de papel Mi Instagram, el Riz ¿Cómo c***o? He acabado aquí El piercing enche, el pendiente Mira esto No, ese es de locos Este es surrealista, ¿eh? O sea, estos son cortes con hojas Este hijo de p*** Este hijo de p*** Nos toca hacer como lo típico del Casa de Papel De cuando explican todo Como alumnos Elba y ropas ahí delante Tito Neil La primera clase de ser youtuber Mi c***o aquí Me tengo que sentar aquí, tío Es que es increíble Cuando se te cae el jabón, tu c***o ahora Guapo, pero que no podía fascinar porque había muchísima gente Hoy no he avisado a nadie Así que vamos a darle un poco de scut Me acabo de acordar ¿Se ve bien? Vale, no sé si se ve Pero si no me seguís en Instagram Si me siguierais, entenderíais esto Os voy a poner la historia de cómo me pasó esto Es lo más surrealista que me ha pasado Lo dejo por aquí para que lo entendáis con un vídeo Efectivamente, el otro día fui a casa de unos amigos A preparar un proyecto que próximamente veréis por el canal Algo que os va a gustar bastante También, si me seguís en Instagram Sabríais de qué hablo Aquí tenían una p***a de plástico Un pene, un nepe, un rabo, un brócoli Me lo pegué en la frente y al sacarlo Pues me dejó marca Me dejó un chupetón, un moratón No sé cómo lo llamáis Pero bueno, ahora es mi marca de nacimiento Espero que se me vaya Si no, se me va la semana que viene No sé qué hacer Acabamos de descubrir que al final del skatepark Hay una rampa Intentaron hacer un, ¿cómo se llama? Fastplan o algo así Yo ya no me juego caer con el scooter Voy a tumbar aquí para que veáis lo largo que es esto Y lo que le ha gustado saltar Vámonos Buenos días, se lía otra vez Cada día una sorpresa nueva Estamos en casa de los Watt Blah, me dan un tub o algo, tío Esto como si fuese vuestra p***a casa, tío Vale, voy a cagar aquí en las esquinas Uy, uy, uy ¡Dios! ¡Dios! ¡Boss! ¡Ey, bro! ¡Buen natura, eh! ¡Eeeeh! ¡Hostia, mi coche, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Dalo limpio, de paso! ¡No! Como veis, no hay que presentar mucho. Estamos llenando un camión de agua, vamos a hacer una piscina. Voy a presentaros a todos los integrantes y voy a contaros la historia de cada uno porque vais a flipar. Top número uno, tenemos agujito por aquí. Que le debo una comida porque cumplió un treto. ¿Cuánto? Hace un año, a lo mejor, ¿no? Sí, eh. Pero no hemos sentido nunca. Pues han dicho Javi, inventor y creador de la idea. También hay que darle el copyright a él. Bueno, Juanito. Juanito Jones para dos coleguitos. ¡Ja, ja, ja! Sí. Estoy haciendo... Eh, íbamos a poner un poquito de agua. Cambio de escena, estamos en la casa Heretics. Nos ha venido la policía, ya lo habréis visto. O sea, no podíamos llenar el camión ahí. La idea es hacer una piscina con el camión, meternos dentro y poner el camión en marcha. Siempre hay cosas... ¡Vamos para arriba, chavales! ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! Vale, la piscina está ready. Tengo esto que lo voy a usar de GoPro. Va a ser como el móvil GoPro. Y... buena suerte. Bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Good que fecha la policía! ¡ Brian, guay! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Paris! ¡Hey! ¡Señor libre! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Y sano hui! ¡Vamos! ¡Amén! ¡Doma! ¡Feliz! 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 Es muy peligroso este rojo, eh! Es todo esto, tío, entero Consecuencias, ya os podéis suscribir y vamos a matar a Beret Beret, voy a por ti, cabrón ¡Feliz! 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 Ya no hay que ducharse esta semana ¿Tú qué? ¿Salpana? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Nilo, otra gorra? ¿Quién le apetece el ticket de oro? Imagínate Hemos llegado a la expectativa Podría haber salido mal, pero... ¿Qué onda internautas de Ubit, viewers y visitantes de otra galaxia? Bueno, basta de tonterías, estamos en un centro comercial, no hemos venido nunca